Irán ha asegurado este lunes que las armas atómicas no tienen cabida en su doctrina nuclear, después de que la Guardia Revolucionaria advirtiese de que Teherán podría cambiar su política de este aspecto ante las amenazas de Israel. Las armas nucleares no tienen cabida en la doctrina de defensa de Irán, dijo en una rueda de prensa en Teherán el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní Nasser Kanani. El diplomático afirmó que la doctrina nuclear de Irán es bastante clara y que considera el uso pacífico de la energía nuclear como derecho inalienable de su país. No ha habido cambios en la doctrina, aseguró Kanani. Continuaremos nuestra actividad nuclear con fines pacíficos. Y estas actividades continuarán dentro del marco de la OIEA, Organización Internacional de Energía Atómica. Las hablas guardias y el tratado de no proliferación de armas, aseguró Kanani. La Guardia Revolucionaria advirtió el pasado jueves que Teherán podría revisar su doctrina nuclear, que dictaba hasta ahora un uso exclusivamente civil de esta energía, si Israel amenaza con atacar sus centros atómicos. La advertencia se produjo en medio de las tensiones entre Irán e Israel, tras el bombardeo contra el consulado iraní en Damasco, en el que perdieron la vida a siete miembros de la Guardia Revolucionaria Iraní. Irán ha asegurado hasta ahora que su programa nuclear tiene un fin exclusivamente civil, e incluso el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, emitió un dictamen religioso que condena las armas atómicas. El programa atómico iraní ha avanzado mucho en los últimos años, tras el colapso del acuerdo nuclear firmado en el año 2015, aunque el país no dispone de armas nucleares según fuentes iraníes. Según el más reciente informe de la Organización Internacional de Energía Atómica, emitido en el mes de febrero pasado en Viena, Irán produce uranio altamente enriquecido, hasta el 60%. De acuerdo con información que les he presentado, ¿creen ustedes que Irán ya ha desarrollado armas atómicas? Esperamos sus comentarios.